Hoy les vengo con un video que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar porque yo sé que hay muchas personas por ahí que andan buscando cómo tener una palma de coco Hola queridos ositos, bienvenidos sean ustedes al canal de osita de goma Hola mis queridos ositos hermosos, hoy les vengo con este video donde vamos a aprender a plantar una planta de palma así como lo es hoy vamos a hacer una germinación de una, no sé si decirle semilla de coco o un coco así como lo oyes lo primero que vamos a hacer es comprar un coco por ejemplo que esté en buen estado este estaba un poquito más verde pero lo dejé secar un poquito así y lo puse en un lugar oscuro y lo dejé como por unas semanas ahí y es un lugar oscuro donde no le dé mucha luz y luego que se le vaya secando así esta parte se coloca en un balde como ese que está acá atrás que lo voy a colocar ahí aproximadamente por no sé dos meses o un mes este video ya toma tiempo, realmente toma tiempo hacerlo y le voy a enseñar la continuación luego de cómo se mira el coco porque yo hago los videos por secuencia hoy ustedes me ven aquí pero realmente a veces los videos tienen más de dos meses que ya lo he grabado pero este video no es que estoy durando dos meses para grabarlo sino que ya hice el proceso y van a ver cómo quedó el coco una vez se deja en un poquito de agua y un poquito de tierra igualmente si no consiguen el coco así pueden comprar el coco pelado que es aún más fácil de germinar porque este viene siendo ya el coco sin la cáscara y sin absolutamente nada o sea no tiene absolutamente nada ni semillas ni tiene nada que podamos decir ah falta que se le quite la cáscara con este proceso dura más porque el coco tiene que pasar por el proceso de que le salga la raíz abrir el caparazón para entonces luego brotar por la cáscara o sea es más difícil de que germine de esta manera pero yo creo que es más fácil pero igualmente si consigue un coquito de estos igualmente lo podemos colocar en agua y mirar qué pasa dentro de mes y medio o dos meses aproximadamente cuando empiece el coco a brotar no es que ya tú lo vas a sembrar hoy a la semana ya le va a salir un coco no pero el que me resultó a mí de por sí fue colocar esto en un poco de tierra con agua y dejarlo en un lugar de reposo no sea en el patio pueden dejarlo no tiene que ser un lugar oscuro lo dejan en el patio o en un lugar con agua y pronto va a empezar a brotar una raíz por esta parte a ver si le sale por abajo las raíces por acá o le brota la raíz por no sé le sale ella le sale por donde mejor le convenga así que osita de huevit o de gón a veces me confundo cuando estoy haciendo los videos y a veces no sé lo que digo ay siempre me confundo sí, qué vergüenza bueno bueno, bueno, bueno a veces eso pasa cuando estamos en vivo a veces pasa una mosca un pajarito canta y sale un, no sé un zorrillo un conejo pero hoy vamos a hacer lo del coco porque ¿por qué vamos a hacer este video? vamos a hacer este video porque hay muchas personas a veces que buscan la manera de cómo tener una palmera y se le hace difícil así de conseguir la planta pero esta vez no necesitamos la planta para tener coco sino que vamos a comprar un coco en todos los supermercados bueno, en lo que yo he ido hasta ahora sean de gringo, italiano, francés y americano venden cocos a veces lo venden así y muchas veces lo venden así si vives en un lugar en Europa en Francia en Italia España Estados Unidos Centroamérica en algún supermercado van a tener cocos ya sea así o así o sea, si lo consigues de alguna de estas dos maneras puedes plantarlo e intentar que el coco germine para luego entonces cuando tenga la plantita plantarlo a la tierra y dependiendo de cómo lo plantes así va a quedar la planta por ejemplo en el caso de mi coco pasado yo digo coco pasado porque ya lo planté y está creciendo y estoy orgullosa de mi plantita de coco si la plantita nace torcida por ejemplo para acá y nace tumbada así y lo siembras con la parte así así me va a ir creciendo la planta la planta se va a ir tumbando la palmera y va a quedar torcida pero si está torcida hacia ese extremo siembralo de esta manera así la planta va a crecer derecha y no se va a torcer tanto pero si lo creces cuando la planta está así o sea que quede como tumbada hacia el suelo cuando vaya creciendo este momento va a ser una planta caída hacia el suelo no va a ser una planta alta yo te voy a enseñar cómo lo hice al principio la planté mal quedó torcida y pues dije va a quedar torcida así que la desenterré volví la enterré y el único cuidado que necesita esta planta es agregarle agua si quieres no sé con el tiempo le puedes agregar un poquito de abono o abono orgánico o algún fertilizante aunque yo creo que no lo necesita porque las plantas de coco son como quien dice tropicales naturales ellas solitas son espontáneas obvio si vives a un lugar de invierno y quieres tener una planta de coco a menos que la quieras tener en una maceta gigante en la sala de tu casa lo puedes hacer igualmente no es que no las plantas es como la tierra la tierra te da lo que tú le es como hay un dicho que dice lo estoy diciendo mal la tierra te da lo que tú quieres si tú necesitas planta de tomate la tierra te va a dar tomates pero dependiendo del esfuerzo del empeño que tú le pongas a esta planta así mismo te va a crecer si tu coco no germina tal vez no sé esté enfermo o tal vez estaba seco porque una cosa es oigan este coco está lleno de agua y yo espero que lo compren así porque si tiene agua la pulpa de adentro se convierte en una como una bolita como una semilla que se va alimentando de la misma agua y entonces de ahí empieza a brotar una una raicita y esa raíz cuando toca tierra ya sabe que puede sobrevivir y sale la planta ok mis queridos ositos lo primero que vamos a hacer es ir al supermercado así como ves aquí he comprado unos cuantos cocos secos solamente compré uno realmente compré uno porque como ya tenía yo una semilla de coco bueno no es una semilla un coco germinado le estoy dando la idea a usted de que no solamente se germina el coco utilizando el coco también con la cáscara también puedes utilizar el coco pelado es aún mucho más fácil bueno para la gente que no tiene experiencia pelándolo yo no tiene que pelarlo ni nada ya cuando le sale la raíz solamente tiene que ponerlo en el suelo y ella solita empieza a agarrarse de la tierra como ves aquí el coco lo he dejado aproximadamente dos meses en esta cubetita le he agregado un poquito de tierra en el fondo no mucha un poquito este contenedor no tiene agujeritos abajo se ha que agarrar un poquito de líquido y así se quedó aproximadamente dos meses el agua que le caía a este coco era agua de lluvia siempre yo le he dicho que para germinar cualquier semilla o cualquier cosa el agua de lluvia es perfecta porque esta agua no está procesada no tiene cloro ni químicos que afecte a la raíz y por ende puede crecer más rápido así como ves ahí tenía tres cocos había uno que no tenía agua por ende se notaba seco y cuando lo movías no tenía nada de agua lo más recomendable es que compres un coco que tenga líquido porque como ves el coco que tiene líquido alimenta la raíz que va creciendo dentro del coco y así puede brotar la raíz igualmente las hojitas porque empiezan a crecer unas hojitas verdes muy bonitas y le sale por cualquier orificio donde ya puedan salir mayormente le sale por la cabecita como le mostré y por debajo así como vieron en el video le salen las raíces ahora lo que voy a hacer es plantarla muchas preguntas que hacen sobre a veces cuando germinamos o vamos a plantar me preguntan si he hecho algún abono fertilizante si le he hecho algo a la tierra realmente lo único que hago es mover la tierra que está en el suelo muchas veces esta tierra no tiene nada de nutrientes y lo que hago es que preparo una composta que por ahí tengo un video de cómo preparar composta o abono orgánico utilizando cosas orgánicas como ven acá la raíz la vamos a colocar en el suelo ven lo que le dije por ejemplo si yo quiero que mi planta de coco esté tumbada la raíz la pongo que quede como así o sea de esta manera y así la planta cuando vaya creciendo va a crecer como tumbada pero como a mí no me interesó mirar mi planta como muy tumbada me gusta la planta de coco o sea así como se ve que queden torcidas no me gusta que queden derechitas porque de esta manera si por ejemplo viene una tormenta la planta no se cae pero si está torcida el viento los cocos entonces voy a ver mi planta en el suelo y voy a llorar y no quiero que mi planta dure mucho tiempo por ejemplo volví a desenterrar y la planté del lado derecho y así cuando crezca va a estar derechita al lado de una mata de lechosa o de papaya no sé en qué país o sea cuál es el nombre de esta fruta que es papaya esta plantita hermosa que se me está secando porque por ahí viene el invierno y esas cosas ya se le secan las hojitas así que nuestra plantita de coco una vez la plantamos la mojamos con agua de la llave pero no se preocupen por mojarla agregarle abono nada que ver el agua de lluvia se encarga de ella esta planta no necesita mucho cuidado así que con el tiempo le voy a enseñar mis coquitos o sea no es que digo que no pero voy a pensar que ya mi planta me va a dar coco muy pronto siempre que plantes una planta siempre piensa positivo mi planta va a crecer mi planta me va a dar coco y cuando vienes a ver ya está comiendo o bebiendo agua de coco espero que te haya gustado el video si tienes alguna pregunta déjala en la barra de comentario que Cita de Gón siempre responde Cita de Gón